Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué tal? Bienvenidos a este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión estamos terminando una sección de estudio con la lección Cristo en el Crisol. Y me gustaría que presentarles a mis compañeros, vamos a mencionar nuestro nombre y cuál es nuestra escena o nuestra historia favorita de Jesús. Ok, mi nombre es Saray Prado y mi momento favorito fue en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara. Tengo varios momentos favoritos, pero más que eso son frases favoritas. Por ejemplo, tu fe te ha sanado, vete y no peques más o ha llegado la salvación a este hogar. Ok. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y mi momento favorito de la vida de Jesús fue cuando defendió a la mujer adulta. Ok, yo también me identifico mucho. Mi nombre es Uriel Suárez y me identifico mucho con las escenas en donde Jesús mostraba humanidad, ¿no? Mostraba ese amor incondicional, por ejemplo, cuando recibía a los niños. Pero bueno, vamos a analizar algunas escenas de la vida de Cristo en donde él atravesó por crisoles también. Pero antes de profundizar en el estudio, le voy a pedir a Saray que nos dirije en oración. Claro que sí, vamos a orar. Señor, que estás en el cielo y que estás con nosotros en este lugar. Te damos las gracias porque nos permites una vez más estudiar tu palabra. Te pedimos que nos acompañes y nos dirijas para que podamos aprender más sobre ti y el ejemplo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Saray. Pues bueno, vamos a comenzar con el estudio y fíjense que la lección propone que analicemos una pregunta bien interesante. ¿Cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Porque cuando hablamos de crisoles, de pruebas, de dolor, de afrontar la vida con esperanza, como lo hemos hecho en las lecciones pasadas, pues de pronto nos podemos poner profundos y preguntar, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué hay dolor en este mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Quién se lo inventó? ¿No? Si Dios nos ama, ¿por qué tenemos que pasar por tanto crisol en la vida? ¿No? Y bueno, nos hace analizar en el marco del gran conflicto que el dolor y el sufrimiento son una consecuencia del pecado, ¿no? Es una consecuencia del pecado y de alguna manera comprendemos que Dios controla, pero nos deja esa libertad. Y cuando nosotros ejercemos esa libertad, tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Y bueno, uno de los datos o el enfoque que nos propone la lección es que así como nosotros tenemos que lidiar con esas consecuencias del pecado o con esos crisoles o con esos sufrimientos y dolor, pues no significa que Dios sea ajeno a esto, ¿no? Y vamos a analizar algunas citas de la Biblia en donde vamos a enfocarnos en identificar cuáles eran las características o qué sufrimientos tuvo Jesús al encarnarse en este mundo y ver de pronto si nos podemos identificar con él, ¿no? Empezamos con Lucas 2, 7, 22 y 24. Leo, el 7 primero. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había un lugar para ellos en el mesón. Continúo con el 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Yo creo que aquí nos hace evocar una escena humilde, ¿no? Que Jesús, que se supone que era Dios encarnado, no vino a nacer en el palacio aquel, en el gran lugar, sino que nació en un pesebre. Que era una de las cosas más humildes, más básicas con que se contaba. Y la ofrenda también que ofrecieron ellos era la ofrenda para la clase social desfavorecida, ¿no? Era la cuota mínima que había que presentar. Entonces, así estaba la cosa. Vamos ahora con Mateo 2, a partir del 1. ¿Qué nos dice ahí sobre la vida de Jesús, Saray? Bueno, aquí hay dos historias muy importantes. La primera es la de la visita de los sabios. En estos versículos podemos encontrar que Jesús, como mencionabas, ¿no? Él no nació en un palacio, en un reino, pero los sabios fueron a visitarle. Yo creo que a lo mejor uno de los dolores por el cual nosotros podemos decir que Jesús pasó fue justamente eso, ¿no? Tener que ser humilde y nacer en un lugar, pues, sencillo. Y el segundo es la huida a Egipto. Pero, como sabemos, pues, María y José y Jesús no estaban en su lugar natal y tenían que regresar. Más bien, ellos no estaban en su lugar donde ellos residían. Entonces, tuvieron que regresar y tuvieron que huir. Entonces, ser migrantes en un lugar desconocido, que tal vez no era su lugar de confort, pues, también es una situación difícil. Y más cuando te están persiguiendo. Lo vemos en la realidad global, ¿no? Que el tema de la migración es un desorden por todos lados, ¿no? Y es difícil de controlar. Y definitivamente, si alguien es un receptor de un poco de amor, de ayuda, pues, son ellos. Porque estar en un lugar que no es tu lugar es complicado. Vamos a ver también Juan 1.46. Sí, sí, lo tengo yo. Jesús ya estaba iniciando su ministerio, ¿no? Y de repente, Natanael le pregunta, y dice el texto, Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, que ya desde que inició el ministerio, bueno, antes, como mencionabas, desde niño, ya habían esas críticas, eso, ¿puede salir algo bueno de esa ciudad, de ese pueblo, de ese pueblito? ¿Acaso podría ser algo trascendente para nosotros? ¿Quién es él? Inclusive, ¿no? Podemos llegar a pensar de que lo minimizaron, ¿no? Esa circunstancia difícil que a veces las críticas empiezan a tener un impacto en nosotros, ¿no? Y lo tuvo Jesús. Así es. Incluso podemos darnos cuenta que el panorama de Jesús era, pues, el más desfavorecedor. Era de una casa humilde, lo criticaban, él ni siquiera había hecho nada y ya de Nazaret puede salir algo bueno, ya lo estaban criticando, no era aceptado, porque él se comportaba de una forma distinta a los demás, tenía todo, todo para desanimarse, para desertar. Pero, pues, aquí es donde entra el crisol y cómo es que él pudo ir avanzando conforme lo que iba viendo a su padre. Ok, pues, definitivamente nos topamos con una situación con la que seguramente muchos nos podríamos identificar. La pobreza, el rechazo, el rechazo, el prejuicio, que son asuntos que existían en la vida de Jesús y existen ahora, ¿no? En una modalidad diferente, pero que de alguna manera todos podemos experimentar. Sin embargo, creo que lo más fuerte, lo más desafiante para Dios encarnado, Jesús, era estar en convivencia o estar en el mismo contexto del pecado, ¿no? Y creo que de esto podemos seguir desarrollando más adelante. Así que vamos a hacer un breve corte y ya regresamos. El apóstol Pablo explica el significado del bautismo en términos de muerte y resurrección. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3, 4 En otra parte, Pablo explica que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21 Cuando Jesús se bautizó, no lo hizo para su salvación, sino que anunció que había venido a tomar nuestros pecados sobre sí mismo y morir en nuestro lugar. Cuando nos bautizamos, morimos a nuestros propios pecados junto con Jesús. Recibimos su justicia y luego nos levantamos de las aguas bautismales para llevar una vida nueva. Bienvenidos de regreso a este repaso de Escuela Sabática Universitaria. Estamos comentando aquí con mis amigos la lección sobre los crisoles de Cristo y hemos hecho un recorrido desde la etapa de la niñez de Jesús y después de la juventud. Y la lección nos invita a analizar el tema del rechazo, porque si algo sufrió Jesús en esta tierra fue rechazo. Recuerden que él vino a un pueblo. El texto bíblico dice a los que vino no lo recibieron y pasó por este crisol del rechazo. Y antes de entrar con el estudio, me gustaría que ustedes me comentaran cuál ha sido su experiencia con el rechazo o qué opinan del rechazo. Les ha tocado experimentar por qué creen que nosotros rechazamos a la gente y qué se siente cuando uno es rechazado. Bueno, a mí me pasó cuando estaba en primaria. Me imagino que las personas que me rechazaban eran por un sentido de superioridad y también me rechazaron por mi religión. O sea, por las creencias que tenía, era rechazada en la escuela. Ok, un escenario bien común. Sí, yo creo que a nadie le gusta que los rechacen. Sin embargo, a veces necesitamos aprender cómo afrontar, ser resilientes en esos momentos de rechazo. Qué hacer, ¿no? Es difícil a veces, ¿no? Y es que el rechazo atenta contra una necesidad natural de pertenecer, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tienes el anhelo de pertenecer y te rechazan, yo creo que es una de las heridas más fuertes. Lo mismo en el ámbito sentimental. Cuando tú tienes aspiraciones de entablar una relación con una persona y no funciona igual para esa otra persona, el rechazo es doloroso. Y fue precisamente algo que Jesús mismo experimentó. Y vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a comprender el sufrimiento de Dios, de Jesús, aquí en la tierra. Comenzamos con Mateo 12, del 22 al 24. Lea. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Qué difícil, ¿no? Debería ser para Jesús mostrar, o sea, lo estaban viendo, estaban formando parte de un gran milagro. Él hacía sus milagros y todas las personas estaban, pues como menciona la Biblia, atónitos. Y que haya un grupo de personas que te rechace, como estábamos hablando ahorita, o que desestime lo que tú estás haciendo solo por sus propias conveniencias, pues me imagino que va a haber sido una gran prueba para Jesús. Así es, a pesar de estar haciendo el bien, ¿no? Sí. Tenía el rechazo. Vamos a ver qué dice Juan 8, 58 y 59. Dice así, Jesús les dijo, les aseguro que mucho antes que yo, que naciera Abraham, ya existía yo. Entonces, aquellos judíos salieron, quisieron matar a Jesús a pedradas, pero él se mezcló entre la multitud y salió del templo. Imagínense que debió haber sentido Cristo, cuya alma era, ahora sí, nobles, puro, sin pecado. Es decir, dejó toda su majestad, todo el cielo, para venir aquí a la tierra y que fuera tratado de esa manera, ¿no? Es como que hay un contraste, que no es posible que el rey del universo venga a ser tratado de esa manera, ¿no? Pienso que debió haber sido también doloroso para él. Ok, suena muy difícil, ¿no? Esa situación. Pero, gracias Jaime, cuando nosotros sufrimos, usualmente nosotros somos los dolientes, ¿no? Somos los destinatarios de ese dolor que la persona que rechaza pretende, pues, hacernos experimentar. ¿Qué nos dice por ahí, Sarai, Mateo 23, 37? Bueno, dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos, debajo de sus alas, pero no quisiste? Es interesante recalcar este texto porque, como mencionas, normalmente cuando sufrimos el rechazo, quien se siente triste o quien se siente mal es uno mismo, pero Jesús está triste por ellos que lo rechazaron a él. Ellos eran los que, pues, salían afectados. Jesús también, pero él se compadecía de ellos. Ok, y más adelante analizaremos la escena de la crucifixión y del Getsemaní, pero incluso en esta oración que él hizo cuando estaba colgado en la cruz, ¿no? Sí. Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese nivel de amor llega el nivel de Dios, ¿no? Bueno, otra palabra que nos encontramos en la lección y me gustaría que comentáramos también es respecto de la sensibilidad al pecado, porque en ocasiones nosotros, para evitarnos el rechazo, solemos acoplarnos a la situación que existe, ¿no? Con tal de que no me vayan a rechazar, pues hago lo que hace la mayoría o digo lo que dice la mayoría o creo lo que cree la mayoría. Y definitivamente, si algo vino a hacer Jesús, es a reinterpretar lo que todos ya creían y a dar un testimonio verdadero de las cosas. El asunto aquí es, ¿qué opinan ustedes del tema de la sensibilización del pecado? ¿Cómo nosotros deberíamos reaccionar ante el pecado? Y de pronto, si deberíamos sacrificar nuestro valor o nuestra creencia para evitarnos el rechazo. ¿Qué opinan de eso? Sí, yo pienso que, por ejemplo, ahora en nuestros días a veces enfrentamos el problema de que no hagas esto, no hagas aquello. Pero en muchas ocasiones llega en la mente el hecho de decir ah, un poquito no hace daño. Si hago eso o aquello, no es mucho. Con tal de no sentirme rechazado, como mencionas, ya dejo a un lado el otro concepto de no lo hagas, sino está bien un poquito, no pasa nada. Es una línea muy delgada entre lo que menciona Jaime de yo me siento de tal forma y me conformo de tal forma, pero a lo mejor no medimos. Por ejemplo, el 90% del tiempo estoy bien, asisto a la iglesia, hago las cosas y el otro 10%, bueno, me acoplo un poquito a mis amigos que no son adventistas o me aplico un poquito a estas actividades que yo sé que no son buenas, pero si no las hago no me aceptan los del trabajo. Ese tipo de cosas son las que poquito a poquito van avanzando y van haciendo que vayamos caigando y vayamos alejándonos más de Dios. Sí, definitivamente creo que a pesar de los problemas de la vida, del dolor, del sufrimiento, nosotros debemos de llamar al pecado por su nombre, ¿no? Y aunque lo tengamos que batallar, sufrir, como Jesús lo hizo, pues al final tendremos una recompensa. Y creo también que sería importante capacitarnos para poder enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, el tema de la escuela, ¿no? Obviamente, una persona con una conmovisión adventista va a actuar diferente y el juicio, la discriminación van a ser cosas que naturalmente va a afrontar, pero podemos tomar a Jesús como ejemplo y encontrar una vía. Pero vamos a profundizar más en el tema y vamos a invitar a nuestro experto, el pastor Nelson Díaz, que nos va a responder qué promesa encontramos en Juan 10, 28, Romano 6, 23, Tito 1 y 2 y Primera de Juan 2, 25. Si queremos la respuesta corta, la encontramos en uno de los textos. Dice en la primera carta que escribió el apóstol Juan, capítulo número 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la respuesta corta. Pero no quiero que anden con la respuesta corta con ustedes. Quiero que vayamos a Juan, el capítulo 10 y leamos en el 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es la gran promesa? La gran promesa no solamente es vida por toda la eternidad, sino que Juan nos pone un hermoso contexto. Una vida eterna donde no habrá sufrimiento, pero más importante aún que estaremos en la presencia de Dios. Así que, más allá de vivir por siempre, más allá de no sufrir enfermedad, la promesa es que esa eternidad, esa bendición de la vida sin fin, la disfrutaremos en la presencia de nuestro Dios. porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvo en el crisol por nosotros, está en el crisol con nosotros, pero también estará en esos momentos gloriosos cuando el sufrimiento, las pruebas y el dolor quedarán atrás. Repito el texto, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, pero quedémonos con esto, ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie te arrebatará de la mano de Dios, estarás en su presencia por toda la eternidad. Bienvenidos de regreso, agradecemos al pastor Nelson Díaz por los comentarios que nos ha enriquecido para este estudio. Y bueno, estamos recorriendo la vida de Jesús analizando la experiencia de Cristo en el crisol. Y la lección nos invita a enfocarnos ahora en el escenario de Jesús en el Getsemaní. Yo creo que esa es una de las escenas más conmovedoras cuando he tenido la oportunidad de profundizar el estudio o de leer a la escritora adventista Elena White, lo ponen palabras que te enternecen el corazón, porque describe la experiencia de Jesús y es precisamente lo que vamos a tratar de descifrar en algunos textos de la Biblia. Intentemos responder cuál era el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní o qué nos dicen estos versículos de ese tipo de sufrimiento. Comencemos con Mateo 26, 39. Mateo 26, 39 dice, Yendo un poco más allá, se postruzó en su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí vemos reflejado algo bien interesante que veíamos la semana pasada, justamente cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. y Jesús estaba pasando por un momento muy difícil y él mismo lo dice, no un trago amargo, pero al final él dice, Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así es. ¿Qué podemos decir de Marcos 14, 33 al 36? Dice de la siguiente manera, Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, Mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber diciendo, Dejad, veamos a ver si viene Elías a bajarle. Es una situación muy difícil la que estaba pasando Jesús y dice que era más o menos después de mediodía, mediodía hasta las tres más o menos. Imagínense, yo me imagino las tinieblas, se puso oscuro, ¿cómo no evidenciar que realmente era el Hijo de Dios? Sabiendo que esas cosas a lo mejor no habían sucedido antes y saber que algo iba a suceder, ¿qué iba a suceder? Tal vez no lo sabían, pero ese acontecimiento estaba enfocado a decir que un evento muy importante de la humanidad, el mismo Dios estaba allí con Jesús, desde luego, en su sufrimiento, pero todo el ambiente también lo estaba demostrando el sufrimiento que tenía Jesús. Ok, era una cena terrible y completa, en el contexto del sufrimiento de Jesús. Por último, en este contexto analicemos Lucas 22, 41 al 44. Dice, Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué fuerte, ¿no? Eso se me puso la piel chinita de leer lo que... Obviamente no nos podemos ni imaginar cómo era su sufrimiento, como lo que mencionaba Sara, y antes de comenzar el foro, que él sintió todos los males que nosotros pudimos haber sentido alguna vez. Y dice, bueno, me gustaría recalcar que él, no porque era el hijo de Dios y vino, él estaba expresado en humanidad. O sea, era un humano en cuestión. Todo el tiempo que él estuvo sufriendo lo sintió de la peor forma que... Murió de la peor forma que existía en esos tiempos. Pero, pues aquí igual, él siempre dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces vemos el gran amor que él tuvo por nosotros, la fuerza que él guardaba, pues por amor a nosotros. Ok. Sí, así es, ¿no? Y Jaime mencionaba que, de alguna manera, el contexto general también respondió a este evento que era la muerte de un Dios, ¿no? Que era 100% humano, pero también era 100% divino. Entonces vamos a analizar, ya como parte final, los textos de Mateo 27.45 y tratar de definir qué sentido podemos encontrar a cada uno de estos eventos, así de manera concreta. Jaime, nos ayudas. Mateo 27.45, Sarai Mateo 27.51.52 y Vale Marcos 15.38. Dice Mateo 27.45, y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pues realmente Dios estaba haciendo, estaba preparando todo el ambiente, estaba preparando para... La naturaleza reaccionó también. Sí, exacto. Ok. ¿Qué nos dice Mateo 27.51.52? En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. La promesa o el recordatorio de la resurrección. Así es. Ok. Y por último, Marcos 15.38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Pues sabemos que en ese tiempo el templo era una de las expresiones de santidad de Dios que estaba con ellos. Y pues que el velo se haya rasgado, igual aquí el siguiente versículo menciona que hasta el centurión dijo verdaderamente es este el hijo del hombre que ha venido por nosotros. Ok. Entonces estas evidencias o estos sucesos nos hacen comprender que el sacrificio de Jesús era parte de un proyecto mayor, ¿no? Era parte de un plan de salvación que se había ya configurado desde el cielo y que venía a ser la realidad de incluso esas figuras que representaba el santuario en tiempos anteriores, ¿no? Y bueno, pues creo que el hecho de contemplar que Jesús estuvo y sigue estando con nosotros en los crisoles nos termina de dar la esperanza definitiva, la motivación y la fuerza espiritual que necesitamos para seguir adelante y para entender que así como Jesús sufrió, nosotros tal vez tenemos que afrontar el sufrimiento, pero es algo temporal y poner nuestra vista en las cosas que vienen y en el plan que Él tiene para nosotros. Así que para terminar me gustaría compartir este versículo de esperanza que se encuentra en Juan, el capítulo 10, el verso 28. Dice, Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es la promesa que el pastor nos hace y bueno, es una promesa que debemos albergar en nuestro corazón. Agradezco a ustedes por acompañarnos en este repaso y esperemos que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!